Kiko Hernández ha estallado como nunca y lo ha hecho con la hija de María Teresa Campos, la mayor, Terelu. Y todo por un desplante que le hizo a Kiko que fue a visitarla al plató de Secret Story. Tal ha sido el enfado de Kiko que hasta Jorge Javier Vázquez ha tenido que intervenir para llamarle la atención. Y todo porque Terelu le pidió a Carlos Sobera que echase del plató a Kiko, porque no quería verlo. A lo que el colaborador de Sálvame, enfurecido, explicó que está cansado de ella y que si se fue del plató fue por su madre. Y que ha hecho todo lo posible para limar asperezas con Terelu, pero lo que nunca va a hacer es lamerle el culo. Y que si le fastidia que se lleve bien con su madre, pues que se aguante.